Buenos días, buenos días a todos, muchas gracias por su valiosa presencia, disculpa por este retraso, por su problema de logística, el último momento, pero agradezco mucho su espera, su paciencia y sobre todo su espacio. Bueno, pues quisiera empezar por leerles un breve posicionamiento para después poder tener un espacio de preguntas y respuestas. Como ya me conocen, soy la regidora Carla Espanza, de la fracción edilicia del Partido Morena, presidente de la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico. Como saben y como fue registrado en medios de comunicación locales, estatales y nacionales, como el proyecto Reforma, Imagen, Televisión, Considio Gómez Leiva, Procuraduría Comunal, Occidental, Milenio, Lender y varios medios estatales, nacionales también. El viernes pasado discutimos en Cabildo una iniciativa del presidente municipal, el maestro Luis Michel Rodríguez, para hacer una ampliación del presupuesto de egresos 2022. Ya habíamos tenido previas reuniones, ya habíamos tenido una sesión previa, por cierto, sobre esta modificación, en la cual, pues por los mismos motivos, una servidora ya subo a esta aprobación de modificación. Se pretendía modificar, hacer una ampliación para llegar a 2.161 millones con 633.738 pesos. Es decir, un incremento de más de 726 millones al ya aprobado. ¿Qué le han hecho el dinero en manos de quienes están en la riqueza de Puerto Vallarta? No lo sabemos. Todo esto porque el tesorero municipal tiene la obligación de revivirnos informes semestrales y hasta la fecha no nos ha brindado ninguna información, no ha cumplido con dicha obligación. Por lo que nos hace suponer, pues, que algo se está ocultando, ¿no? Porque, al menos en lo personal, una servidora, mediante varios oficios, he solicitado esta información y no se me ha entregado, no se me entrega. Inclusive he solicitado ahora al nuevo oficial mayor, le he solicitado nómina y me respondió curiosamente que no está permitido que lo solicite por transparencia, ¿no? Aún como el solicitarle al nuevo oficial mayor, pues, es curioso. Bueno. Aparte, también cuestionaba yo, ¿qué partidas pretende modificar? Pues, bueno, se los voy a compartir de manera breve. Fueron varias, pero para no alargar más con la verdad de este tiempo valioso de ustedes. Les comparto casi 133 millones al capítulo mil, que es para poder tapar el boquete a la nómina de eventuales, evidentemente. Al tiempo que inexplicablemente reducen más de 30 millones la partida de aguinaldos, o sea, ya no cuadra. Si están duplicando los eventuales, empezamos con 600 eventuales y continuamos, ahorita tenemos 1.300 eventuales, pero, curiosamente, pretenden reducir 30 millones a la partida de aguinaldos. O sea, no cuadra, pues, como doblamos empleados, pero bajamos a aguinaldos, ¿no? En el capítulo dos mil, para materiales y suministros, son 74 millones más para materiales y suministros. Para gasolina, casi 63 millones más. Y eso que, pues, nos han comprado nuevas unidades, digo, a excepción de ahora las patrullas, pero... 63 millones, pues, se me ha sueldo, como si nos fueran a dar gasolina a todos los vallartenses, ¿no? 63 millones más a accesorios y refacciones en otra partida. También ahí estaría interesante ver, ya solicitamos, bueno, por ahí ya un compañero de otra fracción expuso que al nombre de quien está esta refaccionaria, y al parecer, pues, sí le beneficia a un familiar de un edificio, de otro requerido. En el capítulo tres mil, servicios generales, casi 92 millones de pesos más. Sin embargo, se reducen 17 millones la partida para apagar luz eléctrica. No sé si supieron que nos fornara la luz en las unidades deportivas, en dos unidades deportivas, porque no se apagaron. Entonces, pues, otra cosa medio contradictoria, ¿no? Pero además, en el servicio general, que es un 92 millones, sin embargo, se reducen 17 millones de pesos a la partida para apagar la luz eléctrica, que se supone que esto tendría que ser en servicios generales. Arrendamiento de equipo de transporte, 63 millones de pesos más. Equipo de transporte, bueno. Asesorías, 17 millones más. Quiero decir que a lo personal, nunca he tenido una asesoría de nadie, o sea, de asesores por parte del ayuntamiento, o que se han erogado por parte del tablino, donde la administración o el agrario no lo he tenido, ni lo he visto en ningún lado. No sé a qué asesorías se refieren, pero 17 millones más, no estamos hablando de 17 millones, sino agregados a que ya se había presupuestado, ¿no? Estamos a tres meses, a dos meses de cerrar. En el capítulo 4.000, asignaciones, subsidios y ayudas, 184 millones más. No sé qué son las ayudas, porque pues no hemos dado programas ni nada, no hemos dado alguna ayuda a nadie. Becas, casi 15 millones de pesos más, pero pues yo no las voy por ningún lado, no sé si alguien aquí tenga conocimiento de alguna beca que no haya acordado, porque yo la desconozco. Capítulo 5.000, casi 79 millones más. Inversión pública, 80 millones más. Capítulo 9.000, deuda pública, la incrementamos a 144 millones más. A pesar de la negativa del alcalde, para que fundamentáramos el sentido de nuestro voto, como es nuestro derecho y obligación como ediles, como ya vimos la lamentable excepción del ayuntamiento que tuvimos, guajifutas, gritos y demás, logras el uso de la voz. En ese momento, entregué al presidente Luis Michel una bolsa de plástico, un paquete, envuelto en una bolsa de plástico, por cierto, de la tienda Lanz, no es ningún sobre, era una bolsa de plástico, que decía inclusive Lanz, ya estamos diciendo aquí, este, publicidad, ¿no?, en la tienda departamental, pero así es y así se ve en el video de la sesión de salido. Mismo que me había sido entregado por su hijo, Jesús Chuy Michel. Bien, este paquete me fue acompañado con la promesa de recibir ese apoyo de manera mensual, si es que aprobaba la iniciativa, que repito, pretende ampliar por más de 730 millones de pesos al presupuesto del ayuntamiento. Después fue recogido, yo se lo entregué en la mano al presidente, me cuestionan mucho, es que por qué no lo abrió, debió abrirlo, bueno, es que yo no podía meter mano a eso, porque evidentemente contaminaba lo que pudiera ser una prueba de tal vez un soborno. Yo precisamente por eso, como me lo oyeron, lo dije, lo entrego públicamente al presidente, donde tenía a su lado al secretario general, que en ese momento él debió haber abierto al FED, y no lo hicieron, sino tenemos un video donde, todo lo contrario, se ve la desesperación del secretario para hablarle al secretario particular para que se lo lleve, y entonces el presidente lo agarra, se ve que no está vacío, porque lo toma así, lo pasa, lo baja, y se ve como el secretario particular se lo lleva, desconocemos a dónde. Después fue recogido por el asistente presidente, como ya lo mencioné, y en el video de los medios de comunicación sale, como lo mencioné, y por eso le digo al presidente que votaría en contra de dicho dictamen. Tras esa sesión desastrosa y plenosa que abandonó, además el alcalde, sin haber terminado de votar o declarar exceso, porque si se dieron cuenta, solicita receso a votación y no nos fuimos a votación. O sea, el alcalde incumplió además con una responsabilidad, más bien cometió una responsabilidad administrativa al abandonar una sesión de cabildo, en medio de votación, les impidió a mis compañeros el uso de la voz para dar su posesionamiento en el sentido de su voto, siendo también una responsabilidad administrativa, se separan junto con el secretario y abandonan el recinto de la sala de cabildo, pues, en una sesión, y es válvaro, pues eso es delicado, es lo que siempre va a dar. Aún así esperamos a que el señor, pues, se calmara, se tranquilizara, no sé para qué era el receso, viera el paquete o no sé, pero aún así todos esperamos y decidimos retomarlo por la importancia del tema que estábamos tratando. Y regresamos a la hora. Tras esa sesión, es una clara falta administrativa y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta emitió un boletín de prensa. Después de eso, el Ayuntamiento emite un boletín de prensa, además, al día siguiente de la sesión, ni siquiera al momento, sino al día siguiente, emite un boletín de prensa, donde dice textualmente, se estarán tomando acciones legales pertinentes. La regidora Carla Esparza, haciendo todo un espectáculo, entregó un sobre que no contenía nada, cita del boletín. Me parece muy interesante que se hable del sobre, que no contenía nada y que además llamaron, aparentemente, ellos dicen eso, a un notario público para dar fe de los hechos. Esto es evidentemente violencia política y además se configura el delito de violencia política de género, que he sido de manera reiterada, que ha surgido contra mi persona. De hecho, desde que fui candidata a la presidencia municipal, por una acción afirmativa de género. Y quiero puntualizar los hechos que han sucedido. Sobre este tema del notario, sí quiero ser precisa y quiero exhortar al presidente a que no mande boletines de prensa incompletos, que no quiera engañar a los guayarteses, que no quiera engañar a los ustedes como medios de prensa, porque, gracias, dice un notario, cuatro testigos. Ajá, pero ¿cuál es ese? Quiero exhortar a que me diga qué notario fue, ¿cuáles son esos testigos? ¿Dónde se abrió? ¿En qué momento se abrió? Y que nos muestre fotos de qué es lo que dice el supuesto sobre, ¿no? Evidencias de su boletín, no nada más palabras. Las palabras de la señora albiente, hay que tener pruebas para sustentar lo que uno dice. A pesar de la negativa del alcalde para que fundamentáramos el sentido de nuestro voto, como es nuestro derecho y obligación, como hay, les... Ah, perdónenme, perdónenme, ya estoy así repitiendo eso. Quiero puntualizar los hechos. Intento de un supuesto soborno, no puedo llevarlo soborno como tal, porque para eso ya se presentaron las denuncias correspondientes y será la autoridad correspondiente la que termine el delito, ¿no? Pero bueno, si me dan un sobre y me dicen que va a ser un apoyo mensual, no hace falta ser muy inteligente para sobreentender esto, ¿no? Y después de un segundo, por parte de Jesús Chuyviché, hijo del presidente municipal. Otro. Negativas a recibir información para ejercer mi trabajo como regidora, sobre todo cuando pido cuentas sobre malos manejos. Quiero también aclarar que tengo pruebas de todo esto, que ya se presentaron, porque tengo todos los oficios que he solicitado desde el inicio de la administración. Solicito informes a tesorería, solicito informes de las viñas, solicito informes de todo, nóminas. Y no me responde nada, o me responde el secretario general, que no está dentro de sus funciones ni dentro de su archivo esa información. A pesar de que en todas las sesiones del ayuntamiento, como ustedes pueden verificar, ya que están guardadas, se transmiten en vivo, y además con todas las actas de sesión donde quedó asentado, el alcalde jamás responde a mis cuestionamientos, jamás responde a todos los temas que yo toco, únicamente se ha dedicado a decir, instruyo al secretario general para que le dé seguimiento. Entonces, bueno, al hacer eso y al quedar asentado en actas, es que yo le solicito al secretario general, y aún así, desacata la orden del mismo presidente y no me entrega esa información. Otro punto es ridiculización de imagen por parte del director del desarrollo institucional, Enrique Márquez, que circula copias de oficios a más de 100 personas, entre directores, regidores, etc. Están llegando por transparencia más de 3 mil solicitudes al mes de información pública, pero en mi persona ha sido aludiendo a supuestas solicitudes de información absurdas y denigrantes, como que si el ayuntamiento me paga cirugías plásticas, ojalá, porque necesito una escuela, pero no, no lo hacen. Y esas solicitudes son las que llegan. Sobre si robo perros, o si estoy haciendo un abrigo como Cruella de Vil, o si se me ha practicado algún examen de salud mental. Evidentemente, este tipo de solicitudes, el director del desarrollo institucional debe rechazarlas. No puede aceptar, porque por eso es el filtro. Yo me senté con ella a platicar y le dije, a ver, porque es abogado, a ver, licenciado, entonces quiere decir que si a usted le preguntan cuántas veces tengo, disculpen la palabra, pero así fue, relaciones sexuales al día, usted me lo va a cuestionar. Se puso rojo y dijo, no, claro que no. Le digo, bueno, pues es que es lo mismo. Esto no tiene nada que ver con mis funciones públicas, y yo tengo la obligación de dar cuentas sobre mis funciones públicas mediante transparencia. Y él me dice, no, es que yo tengo la obligación de recibir todas las solicitudes de los ciudadanos. Y yo, perdón, para eso todo sería de parte. Y también, aún así, deriva lo que contesta y lo que no, ¿no? Y así ha seguido enviando y enviando y enviando. Ya presenté también una queja ante el Contralor el 28 del mes pasado, y hasta la fecha no ha realizado ningún procedimiento contra este director, porque siguen llegando dichos oficios. Tengo todas las copias de ellos. Y los he dicho nada. Temas que casualmente son publicados en páginas de Facebook, que de acuerdo a la Policía Digital y denunciantes, están vinculadas al otro hijo del alcalde, Manuel, Manu, Michelle, Mane, Michelle, se me calumnia y ataca todos los días a mí y a mi familia de manera cobarde y ridícula. Además, he tenido apoyo a mis colaboradores y dadas de baja a trabajadores del ayuntamiento que se acercan a mí para denunciar a sus jóvenes. Esto también ya lo he hablado varias veces con el oficial mayor, porque además han realizado despidos de manera ilegal, completamente injustificada. Nada más llegan, les dejan de pagar, les dicen ya no está trabajando y se acabó. No les paga, les requieren su sueldo y así tenemos varios expedientes ya abiertos para que se les dé seguimiento. Por todas estas razones y muchas más, quiero informarles que presenté dos denuncias hasta ahorita ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco contra el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Michel Rodríguez, y diversos funcionarios del ayuntamiento. ¿Qué sigue? Que el IEPC procederá a un procedimiento especial sancionador que podría resultar en que el alcalde de Puerto Vallarta sea incluido en el recurso nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, lo que le impediría volver a buscar un cargo público por elección. Asimismo, solicitaré a nuestro partido Morena que retire, que expulse al señor Jesús Michel por todos estos tipos de actos que obviamente están contra los principios de nuestro partido. Es no mentir, no robar, no traicionar. Está evidentemente rompiendo todos los estatutos del mismo. Entonces, solicitaré, se les destituya del partido. Asimismo, quiero recordar que el IEPC aún no ha cumplido con una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral que ordenó que se implementara un procedimiento especial sancionador porque fueron violados mis derechos políticos desde el proceso electoral del año pasado. Eso quedó ordenado por esta sala y hasta la fecha no lo ha iniciado tampoco el IEPC. Entonces, esperemos que ahora con el cambio de presidente, que ya es la presidenta Paula, se cumpla y se dé el seguimiento. Se cumple el seguimiento también en esto, si no, pues volveremos a proceder en este tema. Quiero reiterarles que sigo firme y que no van a silenciarnos y que votaré en contra a cualquier dictamen que sea contra el bienestar que los vaya a tener. Desde aquí le mando un mensaje al presidente Luis Michel. No pretenda engañar, no quiera tapar el sol con un dedo y controla a sus hijos y déjenlos cuidar. Saque a sus hijos y a su familia de la administración pública. Saquen a sus hijos de todas las decisiones gubernamentales. Les recuerdo que acaban de destituir a un presidente hace un mes por este motivo, precisamente porque sus familiares estaban realizando actos de corrupción y de soborno. Entonces, es penoso, presidente, yo me he acercado con ustedes reiteradas veces, le he comentado que somos 16 ediles, aquí ya no se trata de campañas políticas, se trata de los dineros de los vallantenses, es el bienestar de Puerto Vallarta, y aquí ya no es de colores, aquí ya no es que sabes que tú eres naranja y aquí no te hablo porque tú no estás de mi lado, tú, aunque eres de mi fracción, pero como no compartes las corrupturas que yo quiero, no permites que las salgan las evidencias, pues no te convoco a las sesiones y además no te permito la entrada al salón de cabildo. Es otro de los actos que han violentado, que tenemos grabado, donde Tony, el famoso Tony Cabildo, en una sesión de trabajo en la sala, el salón de cabildo, voy yo caminando, no me convocan, les platico que no me convocan a mí a las previas de mi propia bancada, pues ahora no doy cuenta porque seguro no tiene que se interese de cosas antes de tiempo, ¿no? Pero bueno, me he enterado por dos o tres personas, yo me presento, y Tony, que además es una persona que está pensionada también, no sé por qué tiene que estar con atribuciones de encargado del salón de cabildo, si él no es parte de la nómina, está cobrando una pensión, que además está como proveedor de café, no sé, algo así, o sea, así como estas cosas hay, hay muchas. Bueno, pues este señor Tony, cuando yo quiero pasar, repito, lo tengo grabado en el video, me cierra el paso completamente, se pone frente a mí y me dice que no puedo pasar al salón de cabildo por órdenes del presidente. Le vuelvo a preguntar, ¿por órdenes del presidente está sirviendo a una edil pasar al salón de cabildo? Sí, así es, repito, ahora discúlpame, pero son órdenes del presidente, le está pidiendo que lo espere en la sala de su oficina, pero a ver, espérame, yo no pedí una cita con el presidente y no tengo por qué esperar, y si me impides el paso, en este momento voy a levantar un acta administrativa, evidentemente, contra quien resulte responsable porque tú no perteneces ni siquiera a la nómina, ¿no? Se acerca a que en ese momento era asesor, Paucemo, palestina, ahora yo no es asesor, se ve en el video, no alcanzo a escuchar, de verdad, qué es lo que dicen, pero regresa y me dice, no, sí, pase la lectura. Ahora, yo grabo, estaba haciendo uso de la voz el secretario general, estaba con el micrófono, estaban todos los directores, estaba toda la bancada de Morena, excepto yo, por este evidente motivo de esta majadería, la verdad es que me retiro, me doy la vuelta y me retiro y no entro a alguien, también ya está presentada dicha prueba. También quiero hacer un comentario, un comentario, un comentario, de cada uno. Quiero, de nuevo, vuelvo a ser responsable al profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, al presidente, a sus hijos, a su familia, Jesús Michel, a Emanuel Michel, a Aurora, bueno, a toda su familia, sobre cualquier cosa que me suceda, a mí, a mis hijos, a mis hijas, a mi familia, a mi patrimonio y a mis colaboradores. Quiero ser muy clara que de aquí en adelante, absolutamente todo acoso, acto, que me cae un perjuicio a mí o a la gente que se acerca a mí para dar denuncias o para apoyar o colaborar a que este gobierno funcione, tengan secuelas. Lo voy a hacer, voy a denunciarlo y lo voy a hacer público inmediatamente. Le pido al oficial mayor también que no se preste a las órdenes, lo digo fuerte y claro, porque también me reunieron con él, con el oficial mayor, este señor, Jesús Michel, en la oficina del oficial mayor, para ver a quién se daba altas y bajas. Caray, creo que esto no le compete ni siquiera al presidente de esa manera, porque parece que existen procesos y parece que debería haber una causa justificada, no ver a quién me conviene tener y a quién me conviene dar rebajas. De la misma manera, quiero exhortar al Contralor Municipal a que dé cuentas públicas, porque es responsable a la par con el tesorero, ya que él se encarga de la glosa. Entonces, ¿qué pasa con todas estas cuentas o todas estas cosas que nos han ocultado irregulares en los números de los generales municipales? Bueno, desde aquí le mando un mensaje nuevamente al presidente. Yo no lo amenazo, yo lo cumplo, lo cumplo con mi palabra. Y usted, como me dijo, ya está grandecito para poder gobernar Puerto Vallarta de una manera honesta, transparente, clara y honesta. Lo vuelvo a exhortar, presidente, a que cumplamos con lo que prometimos a los guayartenses, que nos dieron su voto, lo eligieron a usted como presidente, no a su hijo, lo repito. Si usted no quiere gobernar, renuncie, presidente, y deje que se replican las elecciones y si quiere su hijo ser candidato, pues que sea candidato y veamos si son los guayartenses los que lo eligen como presidente, ¿no? Bueno, de la misma manera, quiero aclarar algo porque, pues sí, el presidente Luis Michel representa a Morena en Puerto Vallarta como él y que es, ¿no? Y entonces me dicen, es que el partido está fallando. No, señores, quiero ser bien clara porque yo también pertenezco al partido Morena y yo estoy denunciando todo este tipo de conductuales. Yo no me presto a soboros y yo no me presto a chantajes, yo no me presto a este tipo de irregularidades. Entonces aquí no es el partido. Aquí el fallo es de algunos funcionarios públicos que están fallándole no solo al partido que representamos, ¿no? Le está fallando a los guayartenses, le está fallando a quienes los paran, le está fallando a quienes confiaron y por los que estamos aquí. Entonces sí quiero hacer esa aclaración. No es el partido el que está fallando, son algunos funcionarios que están fallándole a todos. Ni Morena ni el pueblo de Mallarta merecemos esto. Recuerde que somos un gobierno de Morena que no roba, no miente y no traiciona al pueblo, como lo acabo de mencionar. Así como he defendido y defiendo al pueblo vallartense, porque también voy a defender a mi partido, es evidente y lo reitero, yo soy del mismo partido y no tengo nada que ver con estas tortuelas de unos cuantos funcionarios. Si no interesa el barco y el destino de este gobierno, tendré que solicitar que sean expulsados, también usted, señor presidente, del partido a través de la Comisión de Honor y Justicia, a la que también estoy ya por presentar esta queja. Quiero también decirles que ya se presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada de Adentos Electorales y ante la Fiscalía de Comercio de la Corrupción. Se me va a entregar ya el curso de vida y muy probablemente las medidas de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que también ayer, bueno, no lo he comentado, porque ya lo he comentado en muchas ocasiones, he sufrido ataques a mi persona, he sufrido ataques a mis bienes, tengo las denuncias hechas desde entonces. Entonces, una vez cortaron los cables de la camioneta y los cortaron en mi lugar asignado en Presidencia Municipal, porque de ahí ya empezó a fallar y ya, se dio bastante a todo esto. Curiosamente, unos días después de una sesión donde también expuse algunas irregularidades. Pongo mi denuncia, pasa tiempo, pasa otra sesión, vuelvo a denunciar algunas irregularidades y se meten a la casa. Después de esto, de los cortes de camioneta y algunas amenazas que he recibido de manera indirecta, decidí cambiarme de domicilio por cuestión de seguridad de mis hijos, porque yo salgo a trabajar, como dicen, no uno como nosotros, pero las criaturas. Entonces, yo me salgo a trabajar y necesito con mis hijos. Me salgo, dejo mi casa, inclusive con todos mis muebles, tarroja, todos, de manera distinta, salgo, rento en otro lugar para que tuviera seguridad, tener mis hijos en paz en lo que yo salgo a trabajar. Y al mes de esto, se meten a mi casa una propiedad donde he vivido durante 20 años y jamás había tenido ningún altercado, por el contrario, como hasta todos los vecinos, se nos hemos cuidado. Tenía como un mes ya la casa sola, pero resulta que voy por unas cosas y está totalmente vandalizada. Se metieron, rompieron puertas, rompieron muebles, no nada más que robaron cosas por un valor de más de 100 mil pesos entre aparatos, computadoras, sino que rompieron ropa, rompieron muebles, rompieron cajones, rompieron cristales. Digo, yo creo que si alguien se mete a hurtar algo, pues no tiene necesidad de hacer este tipo de atato. Esto fue el segundo atentado que tuve después de una sesión. El tercero, y es el más reciente, fue precisamente cuando expuse lo del tema de Ciudadano Salvador Llamas Ufina. A los días de esto, salgo de presidencia, de presidencia me voy directamente a su casa, dejo mi vehículo al día siguiente en la mañana, pero yo ya sentía mi camioneta como tan valiente, como lanchita, extraña, pero hago 10 minutos a su casa de presidencia. Llego a la estación y yo no salgo para nada de mi casa, porque hasta eso, la verdad sí me da un poco de temor a dejar en la calle desde entonces, entonces llego y me resguardo de mi casa. Al día siguiente en la mañana me salgo, vuelvo a sentir así la camioneta, a los 5 minutos, aquí hay un alto, por la avenida México, avanzo, paso a la gasolinería, hay unas bollas y ahí se me sale la llanta completamente. Y así arrastro, iba como a 20 kilómetros por hora por el semáforo, apenas avanzo, llego a las bollas, lo muy es fácil, en las bollas se me sale la llanta, del lado izquierdo, del lado del piloto. Cae feo, arrastro la camioneta como metro y medio, entonces me bajo, obviamente pido la ayuda del tránsito que estaba cerca, para que lo tuviera, pasa el presidente con toda su, con la Guardia Nacional y todos los guaruras que además, también le hago un llamado para que cumplamos con ese sentido de gobierno austero, digo, no necesitamos tantos guardaespaldas ni la Guardia Nacional, ni nada, si yo cada vez he recibido atentados, traigo mi ángel de la Guardia, yo creo que es el mejor de los guardianes, ¿no? Bueno, no necesitamos ese tipo de cosas, si no tenemos nada que ocultar. Presidente, creo que nos excedemos con la Guardia, creo que pongamos su camioneta a un lado del ayuntamiento, porque es una camioneta grande y porque no cabe para entrar al estacionamiento, pues póngase un vehículo más austero para que no esté interviniendo el tráfico afuera de reglamentos, o de línea amarilla, donde ponen los coros naranjas, y además adelante la Guardia Nacional y además destina a un policía, digo, pues de qué se trata, ¿no? Se supone que tenemos que poner el ejemplo en el cumplimiento de todos los reglamentos, tenemos que tomar el ejemplo. Si no cabe tu camioneta, comprete el Uber, o compre tu caro austero, o estacionarla en público, pero no rompan las reglas, y no nos esperamos ver como lo que no somos, ¿no? Como no somos bebés, artistas, o sea, no sé, lo invito a que ya cumpla con el gobierno austero. No necesitamos guardaespaldas. Yo recuerdo las administraciones pasadas, porque somos un desconocido que trabajó en varias administraciones, y todos los presidentes han andado en la calle, saludando, en los tacos, como debe de ser, ¿no? Ahora que se descompuso mi camioneta, yo andaba en camiones, inclusive, para ver cómo estaba la situación del transporte que lo tenía en aire a costumbre. O sea, somos empleados, somos servidores públicos, y tenemos que estar a la altura del pueblo para saber las necesidades reales del pueblo. Porque, digo, arriba de una camioneta blindada con guarduras, una oficina cerrada con aire acondicionado, y otro edificio con, con, que le llaman el palacio, el segundo palacio ilegal, que es donde ya mencioné en la sesión, que ahí atiende el hijo Chirichel, que está por ahí unas portas famosas arriba, con un, una puerta blindada, llegas y quitan celulares. De todo esto tengo pruebas, le traigo videos donde hay directores dentro de esta, de esta, de esta segundo palacio, inclusive hay videos donde está contando dinero, uno de ellos, este, cosas muy graves. Entonces, lo invito a que retome lo que prometimos, lo invito a que enderezcamos el barco, estamos a tiempo, presidente, estamos a tiempo de cumplir, ya llevamos un año, tuvimos, bueno, tuvimos, no, ¿verdad? Andamos zarando. Tuvo un informe de gobierno, para mi punto de vista, muy triste, porque se habló más de lo que mal hicieron las administraciones pasadas, y pues, era un informe de gobierno de lo que ya habíamos hecho nosotros, o ya había hecho el presidente, no de lo que no habían hecho, o sea, no, no se presentó realmente mucho. Es obvio que la ilegalidad que se, que se pretendía aprobar, no puede, no puede ser aprobada, yo invito a mis compañeros requidores, todos, ya no son bancadas, estamos hablando de una decisión a todos, mis compañeros requieren que no aprueben esto, porque, además, vuelvo a lo mismo, el martes, el lunes yo estaba en Guadalajara haciendo todo esto, rápido, no alcanza a terminar, me vengo rápido, en la madrugada, porque pues teníamos sesión el martes a las 10, y pues, resulta que eran las 10 y me empezaba, yo estaba, quiero hacerme decir que yo estaba en mi oficina, mis asistentes estaban esperando que iniciara la sesión, iniciaban, nos retiramos, inicia a las 10 y media para decir que se pospone nuevamente hasta el siguiente martes, ¿por qué, presidente? ¿qué estamos ocultando? es bien claro, las cuentas públicas deben de ser muy claras, ¿por qué estamos posponiendo y posponiendo esta aprobación, esta modificación, estas cuentas públicas? es evidente que se pretende probar una ilegalidad, ¿no? o se busca enturbiar algo claro, o como no comprendo, no procede esa modificación, invito a mis compañeros a que analicen lo que van a hacer y que no sean parte de la corrupción de algunos cuantos. No le movamos, no le movamos, la organización lo que debe de hacer es asumir los principios de la cuarta conformación y actuar con autoridad, honestidad y eficiencia. y así yo les aseguro que no habría falta de recursos, con que se apliquen los reglamentos, tendremos los recursos necesarios, con que se apliquen las infracciones por la basura, los horarios, con que se cumpla el pago de las licencias correctas, con eso se ha demostrado en las administraciones pasadas que sí hay recursos, o sea, nada más haciendo una administración clara, honesta y transparente, no tendríamos necesidad ni siquiera de pedir créditos, mucho menos ampliaciones fuera de tiempo y de lo legal. Esa es y será mi tarea fundamental, no fallaré a los vallaltenses que votaron por la cuarta transformación, por Morena y por nosotros. Es necesario aclarar que nuestro partido Morena no ha fallado a la ciudadanía, lo quiero hacer muy reiterativo porque repito, lamentablemente pues es quien está representando al partido y nos está involucrando a todos y lucide al proyecto de nación de nuestro presidente y no, no es así, le está fallando al partido especialmente la ciudadanía, son unos cuantos funcionarios nada más, nos están fallando y a todos los vallateses, que se escuche fuerte y claro, lo he mencionado mucho a mi vez, no somos iguales, no somos iguales, entonces seguiremos en la lucha y pues hasta que la dignidad se acostumbre como bien dice nuestro presidente, con el pueblo todo sin el pueblo nada. También quiero hacer mención, por ahí circuló el hijo del presidente Chuyen y Chuyen un Twitter falsificado, que además es un delito, editó un Twitter mío donde decía por aquí tenemos el sobre donde la ampliación para que vean el Twitter modificado donde compartido por Chuy y Michelle su teléfono a grupos diversos grupos de WhatsApp entre ellos el de Morena Jalicho en el cual seguramente el joven no estaba enterado que una servidora se encontraba. El día de la sesión, pero ya a la una de la mañana del día siguiente, comparte un Twitter mío donde dice que bueno aquí lo tengo en chiquito mientras sale donde dice a ver aquí lo tengo aquí lo pone este pone ahí este es mi cuenta de mi Twitter la respuesta dice nunca dije quién me dio el sobre nunca lo supe y no hago responsable a nadie dos aclaro el sobre contenía papeles y documentos jamás dije que contenía dinero ese sobre no me pertenecía y por eso lo entregué al alcalde esto es falso este Twitter yo no lo puse jamás si pueden secar mi Twitter jamás lo compartí lo publiqué pero además aquí está evidenciado el grupo y entonces aquí abajo pone también retuitea algo que yo una conversación que tuve con el señor Alberto te queda la verdad lo conozco por redes no sé qué sea pero aquí pongo yo no acepté el sobre previamente me lo dejaron y pasamos a sesión y lo regresé a quien lo envió a quien lo envió y correspondía o sea el mismo el mismo hijo comparte eso ni siquiera para editar es bueno porque hay contradice les comparto otro esta soy yo como pueden ver está en verde o sea está de mi cuando sale en verde pues es quien lo escribe soy yo la que le pongo lamentablemente su fotomontaje mi estrimado José de Jesús Quiero aclarar aquí donde tú mismo compartes información de tu papá porque él es el mismo que comparte siempre la información de su papá a todos los grupos donde pone que es el que salió arriba de las encuestas y es el que sale que es el que va para gobernador que va arriba del presidente Pablo Lemus el mismo siempre comparte todos los grupos no sé si no les alcance como para algún encargado de redes o no sé o no se quieran prestar tal vez quiero aclarar aquí donde tú mismo compartes información de tu papá de alcalde de Puerto Vallarta Luis Michel que esta nota que acabas de subir yo Carla Esparza jamás la publiqué en mi fanpage ahí sí que uno hizo pero era la una de la mañana me paré al baño pero no he dado cuenta de mi fanpage el de Twitter supongo que mi cuenta te dice que estoy en el mismo grupo y agregaré esto y agregaré esto y entonces después de que yo pongo eso como pueden ver Chuy Michel eliminó este mutato ahí están las horas aquí están los esto nos puede modificar lo puedo presentar a la policía cibernética en caso de que me pida el celular porque de hecho si me lo pidió para otro tipo de mensajes que me envió el mismo Chuy Michel y van a investigar todo este tipo de situaciones entonces en cuanto yo le pongo esto a los minutos eliminan el mensaje pero ya lo había compartido en diversos grupos y al día siguiente es cuando emiten el boletín de prensa donde también es un delito porque pues están dañando están causando un daño moral la declaración tal cual lo hizo mi boletín de prensa y que algunos medios sin darse cuenta de lo delicado lo compartieron y además lo aseveraron aquí les comparto porque dicen que estaba el sobre vacío aquí están las imágenes tenemos el video están las imágenes donde el profesor está tomando el sobre no se ve que esté vacío el sobre se ve un poquito panchito lo toma la cara del secretario muy molesto hablaba y hablaba y hacía al secretario particular que no quería pobre pues le tocó no quería ir entonces se acerca aquí se ve cómo se acerca Manuel Alonso el secretario particular aquí lo está entregando el presidente a través del síndico aquí está cómo se lo aquí está cómo se lo lleva él en sus manos o sea desde el momento en que yo le entregue el sobre al presidente municipal y le dije que lo viera y no lo vio lo que lo tenía en sus manos era responsabilidad de él su contenido esto es el tweet que mal tuvo a falsificar el joven perdón José Luis para que quede más y más más claro ¿no? ah quiero aquí también les compacto lo que ya en líneas atrás les comentaba salimos fuimos nota nacional lamentablemente fuimos nota nacional por algo tan terrible y tan vergonzoso a mí me encantaría que fuéramos nota nacional donde diga que Puerto Vallarta es el mejor centro turístico del país me encantaría que dijera que Puerto Vallarta es el puerto muy seguro para la ciudadanía en Puerto Vallarta efectivamente gobernamos conforme a los principios de la cuarta transformación y que vamos haciéndolo bien pensamos nota nacional pero no por este tipo de lamentables delicadas y penosas acciones que se están cometiendo he sido atacada repito por por decir la verdad no importa asumo lo que lo que decida el partido lo que decida la ciudadanía o lo que puedan seguir comentando sobre mi persona pero no me voy a prestar a nada sucio y administrar de manera ilegal si hay necesidad de que nos salgamos todos prefiero que nos salgamos todos pero que tomen las riendas de nuestra ciudadanía gente que quiera hacerlo con honestidad con responsabilidad y que sea por amor al pueblo porque yo vivo aquí mis hijos viven aquí mis amigos viven aquí mi familia vive aquí entonces no se trata de estar sentado en un lugar para recibir un sueldo o para hacer negocios o para no señores la administración pública es para elevar para transformar para crecer los intereses de los guayartenses y donde son estudiantes por otra parte también les quiero mostrar el violentómetro político que incluye 24 puntos esto que ya presenté también ante el IDPC yo he pasado por los 24 puntos he sufrido los 24 puntos y he presentado las nuevas de los 24 puntos antes no había hecho dudas de prensa publicaba algunas cosas en mis redes porque en verdad tenía la esperanza de que se hicieran bien las cosas hablaba varias veces con el alcalde hablaba con el secretario hablaba con con quien pudiera porque a veces no tenemos puerta con el presidente pero pues nada así siguió aquí están las denuncias que voy a presentar contra ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción contra el presidente Luis Alberto Luchas Rodríguez y yo que resulte responsable por el posible cohecho estas me reservo los datos por obviamente motivos de investigación pero si les vamos a ver lo que se va a presentar también tengo aquí las denuncias que estamos que vamos a presentar por les muestro las que presente ya en redes aquí aquí al IEPC a presentar la denuncia. Cabe mencionar que como ya hay antecedentes ahí, nos permitieron inclusive el paso de prensa dentro del Instituto por Motivos de Seguridad, tuvimos una rueda de prensa el día de ayer. La Presidenta y la Directora Jurídica, así como el Secretario Penito, tuvieron a apoyarme en ese aspecto, dejaron de pasar y dejaron de pasar los medios de prensa por seguridad. Dentro hicimos todas las declaraciones que ya salieron en los medios. Y aquí está la de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Les quiero dar la primicia que ya entró y ya respondió el fiscal electoral, el secretario de los medios electorales, ya va a iniciar, me acaban de avisar ahorita el camino, ya recibió y va a iniciar el procedimiento correspondiente. Acabo de recibir la noticia que ya el fiscal electoral, perdón, el fiscal de los medios electorales, ya recibió la denuncia, ya se leyó vista, la de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y la denuncia que yo dejé, me presenté pues pero en guardia, porque me tenía que regresar a la decisión y ya la recibió y ya me respondieron que el Partido de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la noticia, la van a dar el camino. El fiscal electoral le dieron vista de las quejas presentadas y ya ha iniciado a partir de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Pero esto de qué denuncia habla? ¿Cuál de las 45? ¿Por violencia de ingenero y razón de ingenero? ¿Por violencia de qué? Claro, por violencia política, en razón de ingenero, violencia institucional, violencia, ahora no, violencia institucional y en razón de ingenero. ¿Y esto es en la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Eso lo presenté en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero ya también lo presenté a la Fiscalía Especializada del Grupo Electoral, que es el fiscal quien acaba ya hoy de dar indicaciones, ya lo tiene a la vista, ya he prestado el procedimiento necesario para tal. ¿Cuántas denuncia se va a contar? Sí. ¿Son? Esa es la pregunta. ¿Pudieras comentar ya los hechos, a lo general que viste abriendo, o como un resumen concreto? Claro. Presentamos una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por todas las violencias y actos que hemos recibido, bueno, que he recibido desde el inicio de mi sesión, por violencia política en razón de ingenero, violencia institucional. Se presentó también, de la misma manera, ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco por los mismos motivos. Se presentó ante la Fiscalía del Combate a la Corrupción, eso no se presentó, esta es la que les comentaba, que estamos por presentar ahorita saliendo de aquí, por el posible cohecho de los actos que mencioné sobre el famoso sobre bolsa y demás, apoyo, no sé ya cómo llamarlo. Esos son los actos de esta otra. Pero esa no se ha presentado, ¿la presentará cuando, hoy, mañana? Hoy, hoy vamos a presentar esta, es la que les decía, que les mencioné ahorita que ya la tenemos, que no la quisiéramos, porque apenas voy a presentarla y entonces por motivos de secrecía, no puedo mostrar los datos. En cuanto a la presente, voy a compartir la actitud que se ha recibido para que lo tengan todos ustedes que nos hicieron a estar aquí conmigo presentes. Cosa que les agradezco, además, su tiempo, su espacio, su apoyo, su... este... que me disculpen por el retraso que tuve, su paciencia, pero además la valentía para... le reconozco a todos los medios que están aquí su valentía y su honestidad en compartir las cosas y disfrutar las cosas como realmente son, ¿no? Que no son maquilladas, no son a modo, o no son... Bueno, esta sí me conviene, esta no me conviene. Yo me comprometo, como lo he hecho siempre, a seguir publicando y denunciando absolutamente todas las irregularidades, así como las cosas buenas que hagamos y se alcanzan a corregir y corregir en todo momento, ¿no? Bueno, quien lo ha dicho, cuando hace tres meses, presidente municipal, contador y... Tesorero. ¿Qué básicamente es...? A Tesorero, para que nos dé cuentas claras. Aquí pasa algo, mira, eh... también hay un delito, lo pasa que esto no lo presenté yo, pero se los departo, porque ya fue el público. Eh... presentaron ante el Congreso, pero lo presentó el presidente Paco Sánchez, del partido presentó un congreso público y de hecho se lo dijo al presidente en la sesión presentaron ante el congreso del estado un proyecto de ley de ingresos diferente a la que nosotros, yo no yo no la aprobé las mascotas y todo eso no yo me abstuve pero pasó porque si tuvieron la mayoría pero curiosamente presentaron un proyecto diferente al que se aprobó en el cabildo y esto ya fue presentada la denuncia porque tiene el regidor el compañero regidor, tiene las copias certificadas por el mismo secretario de lo que se aprobó en el cabildo y de lo que se presentó en el congreso que no coinciden anexaron cosas modificaron números entonces eso es un delito muy grave ahí es el exhorto al tesorero municipal a que rinda las cuentas que no nos ha dado de más y que declare qué es lo que sucedió ahí como al secretario que es el que tiene la obligación de presentarla ¿no? qué está pasando con todo este tipo de irregularidades pues es lo que quisiéramos saber y es el motivo de esta rara de prensa comentarles lo que estamos haciendo lo que está sucediendo porque lamentablemente pues nos vetan en muchos lados o muchos medios no quieren decir las cosas como son les tengo aquí también más información no sé si quieran por supuesto por supuesto que tengo temor digo si ya han hecho lo que han hecho en las sesiones pasadas o cuando he declarado algo con esto por supuesto que tengo mucho temor en que pueda sé que pudiera tener represalias pero tengo más temor en quedarme callada en ser cómplice y que mis hijos crezcan o darles el ejemplo a mis hijos que obviamente ven y ven conmigo vean que su madre es corrupta o que su madre por temor no hizo nada para que las cosas se hicieran de una manera legal si tengo temor vuelvo a repetir hago responsable al profesor al presidente municipal y a su familia de lo que le suceda no nada más a mi persona a mis bienes a mis hijos sino también a mis colaboradores o a cualquier ciudadano que se acerque a darme quejas porque han recibido demasiadas demasiadas mensajes visitas solicitud de ayuda es increíble como desde lo que pasó con el ciudadano Salvador Llamas y después ahora cuando pasa esto detonó un grito grande de vallantenses que nos sorprende en verdad y una infinidad de demencias que iremos retomando por ejemplo esta lamentable cosa que acabamos de darnos cuenta de los centros de rehabilitación hay cosas que tenemos que ver a ver como municipio que es investigado tiene licencia como está regulado que está pasando fiscalía hay muchas cosas que ahora también estamos quiero adelantarles estamos investigando desarrollo social porque nosotros estamos en los programas donde están los apoyos a quien se les han entregado ya se acabó el dinero pero no hay nada entonces estamos haciendo varias impeticiones voy a dar seguimiento a todo a todo lo que estemos encontrando y a todo lo que los vallantenses quieran denunciar vuelvo a repetir mi número es mi número soy empleada no tengo por qué tenerlo privado ni por qué tenerlo oculto 322 170 30 en mi celular y todas las quejas denuncias inclusive sugerencias lo que quieran comentarle a una servidora se le dará puntual seguimiento como empleada del ayuntamiento que soy regidor voy a solicitar voy a solicitar la expulsión gracias la expulsión de Jesús Michel Rodríguez que ahora también también es otro asunto digo pues es partidario pero pues como el hijo del presidente y la hija del presidente y la presidenta de la directora de desarrollo social y o sea como están en o pretenden pues o son el comité de local del partido está bien bueno ok en los estatutos estaba prohibido ya se me explicó ya pueden serlo pero no pueden ser dirigentes o no pueden ser representantes del partido si están cometiendo evidentes actos de delito delito pues no pueden ser voy a solicitar esta semana todo lo que estoy hablando esta semana va a quedar cerrado ya iniciamos esto lamentablemente lo corté me vine por la sesión que me pusieron a retrasar además también por ahí grabé ayer también quiero decir quiero mencionar lamentablemente no puedo hacer ninguna denuncia porque bueno nada más yo estaba bajo a mi camioneta y se me ponen muchas tengo el video se me ponen muchas camionetas en frente no podía pasar otra hasta afuera otra de la policía municipal en la esquina y así duré como 20 minutos 30 aproximadamente ¿verdad? hasta que pedían esos sustentos que si por favor podían bajar a acompañarme a bajarme algunos documentos que tenía guardados ahí para darles seguimiento al día siguiente pero ayer en la tarde lo hice y le pedí también a una persona que fuera por favor para ayudarme a salir de mismo estacionar con mi trabajo porque se pararon mucho la torre me bajo yo me meto mi camioneta y se para una y se para otra y luego se para otra en la primera entrada y luego se para otra en el estilo de un policía entonces así duró como 20 minutos sin poder salir con mi camioneta encendido voy a solicitar y si quiero hacerlo público digo que también lo escuchen yo confío plenamente en que los representantes de mi partido van a tomar acciones porque no nos podemos prestar este tipo de corrupciones voy a solicitar la expulsión de José de Jesús Michel López pues es contra él que nada más tengo pruebas ahorita para hacerlo ha mencionado usted en diferentes ocasiones que tiene videos que tiene audios quiero pensar que van a ser parte de las evidencias que ha mostrado usted pero no puede hacer público alguno de estos videos alguna de estas pruebas que usted menciona porque como tal la denuncia ya la va a poner dice esta semana el día de hoy pero de todo lo que ha mencionado lo mencionó incluso en la sesión puede hacer público algo sobre todo eso algún video en el que porque usted lo dijo en el que se vea al hijo del presidente dando órdenes lo que pasa que si lo tengo pero es lo que vamos a presentar como prueba entonces muy probablemente que se pudiera afectar pero si existen videos como tal por supuesto por supuesto inclusive si quieren ahorita que apagamos cámaras se los puedo mostrar en mi celular o lo podemos pero apagamos cámaras si, si existen así como existen oficios las respuestas transistosas que me dan el secretario general donde dice que él no tiene atribuciones que en su archivo no existe se va a solicitar la expulsión de soy Michelle de Moreno desde que arrancó la administración se dice que la influencia de los hijos está apesta dentro del gobierno municipal una pregunta ¿el presidente municipal ignora la influencia de sus hijos o ha sido cómplice las dos lo colocarían como un posible expulsado del partido o sea ¿por qué expulsaron a los hijos y no al presidente? no es que seguramente son los procesos diferentes también voy a meter la queja contra el presidente como eh ante la comisión de honor y justicia pero ya él como funcionario público que es y el hijo como nada nada más un representante del partido y la primera pregunta que me hiciste efectivamente eso es lo que le pido y le pedí al presidente es un secreto a voces es un secreto a voces el hijo Chuy Michelle es quien ha estado tomando las decisiones gubernamentales y yo he visto a los directores he visto al oficial mayor administrativo he visto al tesorero y al contralor obedecer indicaciones de Chuy Michelle sin que esté presente el presidente en el quinto piso de la UMA que es la sala de cuentas en la oficina del secretario es más el día de la sesión se retrasó hora y media de la sesión porque una servidora estaban hablando para que fuera la previa raramente no porque no me convocaba nunca y de repente ya me convocan a la previa de Morena que eran las 12 en el salón del presidente yo no quise asistir porque yo sabía o suponía para lo que era nunca me invitan y de repente sí saben que yo no iba a aprobar esa modificación y me estuvieron hablando tengo las llamadas hablando y hablando mensajes y que me estaban esperando y que me estaban esperando empieza las 3 la sesión y ellos todavía no se salen porque yo no llegaba yo no entraba a la sala de presidencia estuvieron esperando de una manera muy grosera a todos los regidores a todos los medios de prensa por esta situación esto es lo que sucedió por ese retraso hasta que el secretario va por mí se quedó sentado afuera de mi oficina en la silla de mi secretaria mi secretaria adentro o sea tuve que esconderme literalmente con miedo a que me quisieran ir a firmar o no sé yo no quería estar en una previa no tendríamos por qué si las cosas son tan transparentes y ya había habido una sesión sobre el mismo tema yo no quería y bueno 15 minutos el secretario Felipe Jesús Rocha afuera de mi oficina en el estado mi secretaria y mi resistente está adentro conmigo hasta que tuve que salir el secretario me escoltó hasta la oficina del presidente donde estaban todos los regidores el oficial mayor el tesorero el controlor y ahí es donde me dicen que todo está bien que todo está normal que no tenga miedo en aprobar que no va a pasar nada le digo bueno pues si todo está bien como para que están juntas yo además pues el que tiene que hay por eso es el presidente y el tesorero no sé tú no estás dando esa información en ese momento cuando me pide pasar al pacifico este del laberinto y todavía pasa lo del sobre y lo pueden muerto bueno todavía pasa eso y además me dice si quieres tú doy ahorita otros 50 más eso me va a ser en la sesión este y además me dice no 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 has platicado con el presidente no 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 has platicado no sé no sé qué me hablas quizá bueno este apoyo va a ser mensual este apoyo va a ser mensual este si toman las modificaciones y pues llevamos la fiesta en paz yo no tengo la fiesta contra de nadie creo que si hacemos las cosas bien no tenemos por qué llevar ninguna fiesta adelante buenas tardes ya con su amplia posición que ya reiteró yo dato se aclarizó de las denuncias que queda firme en su postura con el rey pero ya yo no no preguntas para precisar situaciones una de las dos no que ya si no es precisa por qué no estuvo el sí en asesorio y es para el pase de lista y es porque no sé ya con las denuncias yo no si no pudiera se llevó un grado que precisar por qué otros de aquí a una semana de acuerdo entre comillas se consulte con la comisión de Hacienda del Congreso o el personal técnico de la auditoría ya dejo claro que su voto está en firme negativo podría variar ese voto de acuerdo a lo que informan estos docentes y la tercera que sería adelantando ya llamó a corregir el rumbo aunque se está a tiempo que va a solicitar la exposición del alcalde que aunque fue postulado por Morena Morena es el gobierno el partido gobernante en caso de que no haya respuesta a esa solicitud que se mantenga en esta tónica como regidora existe la posibilidad de que se declare independiente o que a un futuro podría darse si ve tanto la actitud del gobierno municipal como la postura como partido la primera era en relación a porque no estuvo en la sesión de ayer no estuvo en la sesión si estaba repito estaba en mi oficina pues por eso me regresé de Guadalajara y detuve mis gestiones pero estaban mis asistentes de hecho sentados en la sesión me iban a avisar cuando llegara no por protagonismo sino por seguridad porque yo siempre me voy sola de esto les pedí que estuvieran y me avisaran cuando iniciara pero había no sé si ustedes los que estuvieron presentes vieron que había dos o tres personas con chaleco y luego tenían cangureritas y luego había mucho abajo camioneta y la guardia y muchos movimientos la verdad de las cosas es que ayer no quise salir a mi oficina hasta que iniciara la sesión por miedo siento que no voy a tener miedo a lo estamos hablando de mi vida quise esperar que iniciara cuando me dicen son 10.20 no ha iniciado la verdad de las cosas y me voy a aventar yo sola la pedra con lo que acabo de comentar yo hoy con ustedes por la impuntualidad que tuve pero se me hace muy y ya